¿Qué traen Zabanda? ¿Cómo están? ¡Oh, mames! ¡Cómo me cagué, güey! ¡Ah, mierda! Me espantaste, pindigo. ¿Cómo estás, Tungas? Muy bien. Emocionado por este viaje que nos espera. Muy, muy emocionado. Acapulco Dreamers, tú y yo. Nos vamos a ir a Acapulco, mi queridísima bandera. ¡Acapulco! Les cuento velozmente. Este va a ser un muy bonito vlog de este... corto, pero vaya que lleno de experiencias viaje. Así es. Para los que no son de México, Acapulco es la playa más cercana a la Ciudad de México. Está como a... Pues como a... Tres horas y media. Cinco horas, pero nosotros digamos unas dos horas y media. Está como a... Está como a tres y media, cuatro. Eso habla de un güey que sabe muy bien que su público es variado. Yo nunca digo ese tipo de información que sí que podría nutrir un poquito el contexto de... ¿De qué chingados es Acapulco? Alguien de Argentina va a decir... ¿Alguien de Lima? Va a decir, ok, qué chingada madre es Acapulco. Entonces, sí, muy bien. En Acapulco es como que la playa donde va la gente del DF y de otras ciudades. O sea, sí, llegó a ser la playa más importante de México mucho tiempo. En los ochentas. Luis Miguel. Luis Miguel tenía una mansión en Acapulco. Él hizo famoso Acapulco. Nada, ya era muy famoso Acapulco. Venía la gente de... Pues de todo el mundo. Luis Miguel se trajo a Mariah Carey en algún momento cuando andaban a... A cotorrear Acapulco. Estamos orgullosos de ti, hermano. Ponos aquí. Le bajas un poquito. 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que hay que ir. Me gustó que le pusiste Sport Plus. ¡Acapulco! ¡Viaje de señor! ¡Sí! 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 Cafécito del día fitness y un paquete de Oreos molida. Fitness también. El suyo fue súper fitness. Lo pidió sin azúcar. Este es un café que le muelen un paquete de Oreos, le ponen una Oreo encima y le ponen crema bandida con chispas. Y popote de los que se deshacen en menos no sé cuánto tiempo. ¿Quién tomó la decisión correcta? En mi opinión, ambos. ¿Cómo viste esa? Ya probaste esto, sabes que yo tomé la decisión correcta. Sí. Sí. ¡Ambos! ¡Acapulco! Yo te voy a decir algo, Tungas. ¿Qué pasó? ¿Qué chida es la banda chida? Sí, sí, sí. ¿No? A toda madre. ¿Qué chida es la banda chida? Definitivamente cuando mandas... Buena energía, buenas vibras al mundo, a la Pachamama. ¡Vibra alto! ¡Vibra alto, hermano! Aquí andamos, hemos llegado y qué mejor manera de llegar que con una buena comidita, un buen pescadito. Uf, qué calor, güey. Rico, ¿no? Está bueno. Buena carretera. Nos detuvieron, pero solo para pedir unas fotos, no para detenernos, no para cobrarnos multas, no para llevarnos a la casa. Para echar desmadre, para cotorrear. Nos dejaron subirnos a una patrulla. Camaroncitos, filetito, verduritas. Vámonos. ¡Acapulco! ¡Qué horror! ¡Qué calor hace! Güey, traigo los peores pants para este clip. ¡Buta madre! ¡Novato, novato! ¡Tienes pantalones arriba! ¡Vamos a esquiar, chavos! Ya este sudorcito de señoras y bochornosas es... Ve. No puede haber viaje de señoras sin... Correcto, correcto. Tienes razón, al revés. Lo estamos haciendo perfecto. Tungas, tungas, hemos llegado, tungas. Gracias. Buenas tardes. Ah, te ponen miedo a caro hacia la pared, ¿cómo no? ¿Qué me voy a buscar? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo vas, güey? ¿Todo chido? Bien, bien, bien. Oye, se te mueve un culiso en ese espejo, ¿eh? Güey, me estoy poniendo bien. Mira, la diferencia. Ok, a ver. A ver qué nos... Ah, esto sí que nos gusta. Este bistón loco nos gusta. Uf, qué chulada. Pues vamos a grabar tus videos, tunguero. Yo estoy siendo detrás de cámaras de tus videos. Tú eres mi papetón. El famosísimo blogueo. El blogueo se extrañaba, ¿eh? Bandera, qué gusto estar aquí con ustedes. Siempre. Qué buena vista tenemos aquí en el cuarto, ¿eh? Ah, te engañé. Andamos fresquitos. Vamos a la quebrada. A ver a gente, en mi opinión, loca. Profesional. Yo diría gente muy profesional. Loca, yo diría. Profesional. Profesionalmente locos. Qué chulada. Qué chulada. Estoy muy emocionado de este momento. Mate, mames. Yo sí tengo un poquito de... Ah, ¿es desde aquí ya? No, yo sí tengo... Pero no hay forma en la que yo me aventara. Yo no sé ustedes, Bandera, pero a mí este tipo de alturas me dan pavor. O sea, no hay forma en la que yo me parara así, 35 metros arriba del mar, con piedras, y decir, ¡vámonos! Lo que sí les puedo enseñar, vaya que sí, con mucho gusto, son unas bellas tomas porque el lugar... Creo que yo nunca había venido. Y sí, sí, tal vez fue hace 20 y tantos años. O sea, de escuincle. Pero qué precioso lugar. Vean esta belleza, de verdad. Uf, y a esta hora... No, 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 no. No, 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 no. Llámenme loco, pero hay pocas cosas tan bellas como justo esta hora del día. O sea, cuando se pone el sol y si le sumas a la ecuación que el mar está rompiendo así tranquilo en unas piedras, sí que hay momentos bellos casi a diario. Bueno, esto pasa a diario, no casi a diario. Lo del mar sí está más complicado, pero diario tenemos espectáculos a nuestra disposición. Hay que aprender a disfrutarlos lo más seguido posible. ¿Y qué mejor que con un alerón? Güey, le aventé unas fotos ahorita a Ricardas, ¿eh? La pachita es buena porque es práctica. Ahora, ahorita estamos trabajando, entonces no estamos tomando, pero al rato yo sí voy a cerrar el día con un parcito de emivert. Claro, papi. Salud, bandera. Compren su pachita. Obviamente el Tungas en su video va a hablar a detalle de todo esto que yo sinceramente no tenía ni perra idea de todo lo que implicaba, o sea, de cómo se organizaban, de los precios. Yo no tenía idea. Creo que vas a tener un gran video en tu canal, güey. Vamos a ver el show de Celita, güey. Eso sí que me interesa. Qué locura. Esos son huevos. Pinche loco. Ah, no te pases. No mames, qué locura, güey, qué puto miedo. ¡Wow! Yo creo que ese interior Tungas debes de clavárselo al Infinitungas. De princesas de Disney, güey. La princesa más princesa de todas. Oye, qué bien se ve este perrote, eh. Un poquito de espaciadores enfrente le faltan. Y qué lástima que el rin de atrás quedó tantitito salido. Tantitito. Porque se configuraron para el 370, caray. Se quedaran tantitito, un centímetro más metidos y ya se podría planchar. Pero no, esta combinación está muy perra. Mi queridísima bandera. Ese wrap con ese color de rin es acierto total. Se fue duro, eh. Y se ve atascadote ya. Bien, Tungas. Orgullo máximo. Yo sé que mucha gente siempre dice que las luces abajo de un coche no se les hace de buen gusto. Pero a mí se me hace algo increíble. Curioso que no las tenga yo en ninguno porque siempre he querido. Pero sí que las tendré pronto. O sea, no mames. Eso ya es Japanese, Fast and Furious, todo lo que uno de morrito, ¿no? Dos miles, así chingón. La mamá. Y marquen mis palabras, eh. Guarden estas palabras que les voy a decir. Cada vez se van a poner más de moda esas madres, pero así, muy cabrón. Se las voy a poner al caimán. El caimán tiene que llevar esas madres a un tierno. Me encuentro las tres diferencias. Los rines. Ve, las luces, mi queridísima bandera. Las luces son el futuro. Ese güey se la mega domina. Me urgen esos patines. Son patuners. Son patines. Me o mis dons no son mobsters. Pero tú sabes cuando te ves impostos. We know how to read esos faces. We know how to read esos comments. If you want to talk, let's talk. But around here, make sure you're walking and talk is constant. What, what, what nonsense? I don't want to hear about guns. I know you ain't hear like the post was sponsored. You will never bend down trunctions. You will never hit no trunctions. You will never hit no blocks in your mouth rub. You will never pill no onions. You don't make it look so... Oigan, fuera broma, eh. La Mercedes la voy a dejar así de adelante. Justo ya tenía cotizado. Le voy a poner unos estrobos así, cerdos. La Mercedes va a ser mafiosa, pero mamalona también a la vez. Mira, aquí también se tunea el Seat. Qué obo. Sí, sí. Ay, cuánto. Este es el Cupra más bonito que existe. Y blanco con blanco. Master, si llegas a ver este video, qué buen pinche gusto tienes. Qué fresco está, güey. Uf. Tire stickers, el ring hapo. Qué chulada de bote. El patito está vergui... Bueno, el patote. Me voy a quedar sin pila en un segundo, pero llegó el dueño del león. Qué perro está tu bote, hermano. Bueno, muchas felicidades. Lo estábamos chuleando aquí. Gracias, gracias. Asientos también. Audio, perrón. Amo esta silueta. Si hubieran hecho este en dos puertas, para mi gusto sería el león perfecto. Ferenito verde limón. Este güey es bueno y chido. Este es el tuning. Ser feliz. Es decir, este es mi estilo, este es mi flow, este coche me representa. Vámonos. Me encanta, güey. Al día siguiente. Buenos días, Acapulco. Ay, qué rico dormí. No seas mamón. Qué buen día el de ayer. Y ahorita viene una de las partes que más me emociona de este viaje. El spa. Viaje de señor. Sí. Reservé mi masaje. Ahí el tungas me marcó porque él fue a grabar unas madres en la mañana. Si le puedo reservar un espacio igual para que, mira, nos den unos tallones, unos sobones y estemos como nuevos y podamos regresar a la ciudad. En qué bonita vista. Ahorita que la cámara decida servir. Ahí está, miren nada más. Esos colores, de verdad, ese tono de verde, yo considero que es un verde ese y ese tono de café con detallitos blancos, qué precioso esquema de colores que es. El mar es una locura, el mar de verdad. Sí creo que vivir en el mar, no cerquita del mar, no a una hora del mar. Puedas caminar a la playa, ha de ser de las cosas más perras que existen. ¿Lo sabremos algún día? Tal vez, tal vez no. Por el momento, masaje fuerte, así lo pedí, masaje fuerte de los chidos, de los que... ¡Chip! Ya regresó el tungas, ya fue a grabar, se aventó de la quebrada. Si no han visto su video, vayan a verlo porque creo que va a valer la pena. Ahí estamos hablando de estos conjuntirris que yo rockeo y justo el tungas dice, son como de güey que te aparecen en Facebook en la playa y dices los tengo que comprar. Literalmente. Así, así soy la víctima de esas pinches publicaciones al 100%. Hace poco me llegaron como 10 más. Es que aparte se tardan en chingo, porque no sabes de dónde vienen. No, vienen como de Malasia. Envío mundial y de repente es como puede venir de Finlandia o puede venir de China. Se te olvida que los compras y cuando te llegan es de no mames. ¡Wow! Es como un autorregalo. Una vez le compré uno en enero a Cristina, güey, para el Día de la Madre. Le dije, güey, sí va a llegar. Lo compré en enero y sí va a llegar. ¡10 de mayo! No mames, llegó para mi cumpleaños en julio. O sea, lo pide en enero y llegó en julio. Pero, ¿qué tal dijiste? ¡Ah, no mames! Llegó mal, güey. El elefante de mamá decía Romeo y el elefante del bebé decía mamá. Qué rico es el calor. Voy a vivir en la playa algún día. Como dije hace rato, cerquita de la playa, no de que a una hora. O sea, que salgas a trotar a la puta playa. Ah, bien cerca de la playa. Bien cerca de la playa. Pero sí te debe de cambiar la mente bien, cabrón. Es que, güey, te vas seis meses. Seis meses yo creo que regresas siendo un cabrón nuevo. Mejorado. O sea, nuevo para bien. Sales de tu casa y ves más casas, ves edificios, pero sales de tu casa y ves esto, güey, así en la puerta de mi casa o en la calle. Y escuchas esto, güey. Algo que sucede mucho cuando vienes así expresa a chambear a la playa es que se te olvida darte el ratito para mojarte en el mar. Yo digo que es un pecado ir de viaje a la playa y no meterte ni una vez así al mar. Y muchas veces pasa cuando vas a trabajar. Y te voy a decir algo, el mar cura, ¿eh? Eso es frase como de chamán. Pero yo sí creo que el mar tiene poderes curativos. Llámenme loco, no me importa. Uf. Es que esta es la que es. Qué chido. Genuinamente, creo que sí, uno tiene que darse aunque sea unos 10 minutos. De verdad, 10 minutos de paz en su día todos los días. De desconectarse un poquito, conectarse con uno mismo. Vean este pinche tono de aguas. Esto es una belleza, esto es una puta belleza. El bistón loco, mi carnal ahí gozando. Los quiero mucho, mi queridísima bandera. No tienen idea cómo me gusta poder compartir todo esto con ustedes. Estos jefazos se ofrecieron a tomarnos unas buenas fotos ahí con el mezcal. Se aprecia mucho el paro. Buenas fotografías. Chida la bandera, siempre. Uy, unas vaycas acuáticas también estarían chidas. Miren ese imbécil que vive en una piña debajo del mar. Miren ese imbécil. No pensé este outfit, ve nomás, Cancún en Acapulco, pero lo verdaderamente chingón de estos fans es que eran del Morsis, imagínense al Morsis rockeando este outfit en los noventas, que alto crack eres jefe, ay ay ay, puro pinche tuning en el outfit, ese es el complemento, ve nomás, lo acabo de comprar aquí. ¡Nunca me regalas una foto! Wey, nunca había comprobado tan certero que tan más duro anda un coche en la playa, es una puta locura, hombres felices, abajo de 80, ¿sí? ¡Ja, mira! Bueno, aquí el Tungas, hola, Vizquimpa, ¿cuánto falta para una gasolinera? Es que no traigo nada, nada, nada. 10 kilómetros, nos la podríamos chingar tal vez. No, 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 ya está en la reserva. Yo siempre he tenido la idea de que son 40, un coche te da 40, no lo sé. No, pero esta ya la tomamos ya que estábamos súper en reserva, güey. Esta llevamos 20, pero ya llevábamos. Todo pendejo, se me olvidó grabar la gas, pero lo hicimos. Pinche Tungas, güey. ¡Wow, güey! O sea, nos dijo el despachador, ¿qué pedo, venían en ceros? O sea, nos marcó en reserva ya con muy bajo y después vimos un letrero que decía una gasolinera está a 80 kilómetros. ¿Aguantamos los 80 kilómetros? Bien ahí, gente de Infinity. Uy, malteadas de McDonald's, no me hagas esto. No, no hay ensalada, no, no me digas esto. ¡Qué deliciosas son! Gran viaje, inesperadón, divertido, fugaz, variado. Más fugaz que nada. Sí, güey. Gracias, Tungas. Hasta Chapuzón tuvimos, güey. Sí, güey, bien. Me quedo sin duda con el aprendizaje de que me urgen LEDs a madres. A mis coches. A madres. ¿Dirías que este fue el viaje que te abrió los LEDs? Sí. En Japón dije, uy, lo tengo que hacer, pero como que se me olvidó la idea, no sé en dónde, güey. Pero ahorita ya está firme, o sea, ya me viste pedir LEDs para la silla. Cuéntate con tu LED interior. Sí, güey. Tu voz es lo que le queremos traer, ¿no? Tal vez se fundió, pero ya se prendió y de pinche rosa con verde estropeado. Creo que ahorita tenemos rosa allá abajo, güey. Yo no alcanzo a ver, pero bueno, ustedes lo dirán. Comenten, comenten, ya saben que siempre es lo que pongan... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ese pinche! ¿Me tungas qué, güey? ¡Puro pinche sneaker falso, güey! ¡Tu pinche cunga qué! ¡Ya te vas a subir algo del watch hat! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Cinco mil! Ese chingara del final fue lo único que me dolió de todo ese comentario, güey. Y que hice manera que tengan un excelente día. ¡Pásenla rico! Ya saben que siempre, ¡siempre! ¡Pura vida! ¡Echen desmedio! No puedo apagar la cámara sin decirlo, no puedo. Lo quise hacer y no puedo. Lo quise hacer y no puedo dar a ti mismo. ¡S up! ¡Pura vida! ¡Suscríbete al canal! ¡ ready! ¡Gracias!